Ya voy de regreso a la casa, hicimos unas macetitas, cortamos así los archivos Y ahora tos, ya por Dios Ok, esta es muy mala combinación Muy mala combinación Bueno, pues, me están dando unos bochornos que pa' que les cuento Voy con cheque y pues a cenar a ver si no ha cenado o qué onda Que cenamos Bueno, a unos pues, antes ya voy a entrar a zona peligrosa y pues no está chido manejar así Hoy han sido como las crónicas en el carro Que ya una vez ahí en el local, ya no hay chancilla, ya nos ponemos a armar No puedo hablar, perdónenme Nos ponemos a armar, a cortar, qué sé yo Y pues ya, como estoy usando las manos, pues dejo la camarita como olvidada Perdón, como olvidada, digamos Qué terrible combinación hipo y tos Esto no funciona